Cuando ustedes están aquí en el interior del Coliseo Manuel Victoria Rojas, se encuentra también la presencia de la Cruz Roja, de la Defensa Civil, del Hospital Rubén Cruz Vélez, bomberos, en fin, porque hay que estar atentos a todo lo que se pueda pasar. Señor Hidrobo, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy bien, aquí atentos en el evento de ferias. Ya en estos días que lleva la feria, ¿cómo ve? ¿Cómo está la novedad? Bueno, hasta el momento, en lo transcurrido, realmente el plan de contingencia que hemos implementado nos ha ayudado muchísimo, porque el nivel de atención obviamente ha sido bajo en comparación de años anteriores. Es decir, que las personas ya han tomado una mejor conducta de estarse hidratando, descansar, aprovechar todas las zonas nuevas que tiene el Coliseo. Correcto, parte del mejoramiento lo genera la infraestructura. Esa nueva infraestructura facilita el desplazamiento, facilita los descansos y eso hace obviamente que la gente pueda ir más pausada y usando las normas de precaución que nosotros hemos establecido. De igual forma, si algo sucede, ¿ustedes están atentos a las 24 horas? Disponibilidad a las 24 horas, un equipo de 30 personas con equipos en todo el escenario para atender cualquier eventualidad. Claro, mire, uno de los equipos es la ambulancia que está listica en la puerta número 5, cualquier cosa que se presente, salir inmediatamente. Ok, así es, estamos totalmente listos a cualquier eventualidad. Y muy bonito el Coliseo, ¿no? Muy bonito, la infraestructura facilita a las personas el desplazamiento, cambió notoriamente y nos ayuda a nosotros como organismos de socorro. Muchísimas gracias. A ustedes por ayudarnos siempre a difundir nuestra información. Bueno, ¿los organismos de atención inmediata? Están aquí también en el Coliseo Manuel Victoria Rojas.